Bienvenidos a los deportes este lunes. Partido a tiro de empate y llegaría el 2 a 2 en esta jugada Nicolás Muñoz. Terminaría marcando el definitivo 2 a 2. En el polideportivo Tierra de Fuego, el Jocoro recibía la visita de Isidro Metapan. La falta dentro del área, el árbitro no dudaba en sancionar el penal que hace efectivo Jomol Williams. Para poner el 1 por 0 a favor del cuadro Jaguar que se ha quedado sin técnico. Después llegaría Eder Moscoso para marcar el 1 por 1 y emparejaba las acciones para el conjunto morazánico. La falta dentro del área penal ahora a favor del Jocoro. Ovidio Lanzala mandaba al fondo de las redes para poner el 2 a 1 con el que estaba ganando el Jocoro. Y para cerrar la cuenta apareció Arnold Menéndez para poner el definitivo 3 a 1 en la victoria del Jocoro sobre Metapan. Siempre por el grupo A. En el Monumental Estadio Cuscatlán, Alianza recibía la visita de Sonsorate. Llegaría este centro retrasado y el mexicano Felipe Ponce es el que marcaba el 1 por 0 a favor de la Alianza. Falta dentro del área, el árbitro sancionaba la pena máxima y Alexis Montes se encargaba de convertir el 1 por 1. Estaba sacando puntos importantes Sonsorate hasta que llegaría el tanque Maximiliano Freitas para marcar el que sería el 2 a 1 en la victoria de Alianza sobre Sonsorate. En el Estadio de Las Delicias, Santa Tecla recibía la visita de Firpo por la jornada 5 de la Liga Mayor. El 1 por 0 lo terminaría marcando Luis Canales para el conjunto pampero. Ganaba Firpo como visitante. Después ya en la parte de complemento llegaría este centro al área. Error de Rodrigo Rivera que le regala la pelota a Luis Canales. Que marcaría el definitivo 2 a 0 para darle la victoria a Firpo como visitante ante Santa Tecla. En Aguachapán, el once deportivo recibía la visita de Chalatenango. Llegaba el tanque fronterizo pero el remate se iba sobre la portería. Chalatenango se aproximaba con peligro estrenando técnico pero no lograba concretar. Llegaba el gol a favor del once deportivo pero no contaba por posición adelantada. Otro cabezazo en el área este de Luis Copete que sí cuenta para darle la victoria y tres puntos importantes al once deportivo sobre Chalatenango. En el Estadio Dr. Ramón Flores Berríos Municipal y Meño se enfrentaba a Club Deportivo FAS. Llegaría el primero del partido por intermedio de Ramón Rodríguez a favor del cuadro Cuchero. Sin embargo, llegaba el gol del empate en esta jugada Diego Areco. Marcaba el uno por uno y sería protagonista porque es Areco el que termina con el rebote para mandar el centro que aprovecha Luis Rodríguez. Para marcar el que sería el 2 a 1 y ya estaba ganando el cuadro Tigrío. En el saque de banda Diego Areco es el que cede la asistencia para Brian Landa Verde que marcaba el 3 a 1 a favor de FAS. El descuento para Municipal y Meño sería por intermedio de Samuel Jiménez. Fue victoria Tigría 3 a 2.